Ahí voy Ahí voy A ver lo voy a regresar Ahora si Mira Aquí andamos quitando Socas, escuates Desbrote, no se como Le llaman muchos Estamos dejando dos Dos Este, guillitas Por escuela Mira Esta espuelita esta a la vez extra Porque esa no sirve Ok, estoy dejando de dos Va a haber mucha fruta Este año, mira, ahí se mira Ok Dos Estas no se, que estoy quitando No sirve ahí Para que miren ahí Esta no Tiene fruta pero está chiquitita No como esta Estas son las buenas Donde está la espuelita Muchos dicen que la poda Cuando andan en la poda Que no se poda Así, que así Nosotros trabajamos así Aquí Dejamos De dos botones Y así Sale más calidad La uva El vino sale más calidad Entonces De modo Para todos los que Dicen que no es así Que estamos haciendo mal Pues así nos tiene el trabajo Así lo estamos haciendo El que paga Manda No lo vamos a hacer Ahí los que dicen Que no Que no es así Vale Ahí saluditos a todos Y andamos Se quita la soca Aquí nosotros Así lo quitamos Pues en otro lado Piensa Como los quitan Y pienso que igual Porque si deja uno Todo ese La soca Esa basura No nos sirve Entonces Aquí De la espuela Es de la buena Para la fruta Y van a salir los Jugos Para el vino Vale Ahí está Está bonita La uva Está bonita La planta Ahí les voy a ir Enseñando Cómo vamos Ir este Tumbando Segundas Tumbando Aretes Que no sirven Ahí está Ahí estamos Saluditos A todos Cuídense